Hola, buenas tardes desde Lux. Hoy queremos presentarles un nuevo modelo, el modelo Titanic de potencia 3, 5 y 7 W fabricado en condición de luz como pueden ver lleva un chip cream le vamos a añadir una lente que puede ser de diferentes ángulos ahora aquí tenemos el housing y el adulto tiene mujer menor de 19 con lo cual tiene un índice de desmontamiento y adecuado para instalaciones en hoteles en empresas de cosmética en pasillos puede ver aquí también tiene un diámetro de 40 m y 5 años de garantía como tiene conexión rápida y tenemos un aparato de altísima donde también tiene un aparato orientado, basculante y luego dentro de la misma cama con más altura también basculante muchas gracias por escuchar y buenas tardes gracias 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 gracias